En realidad, Mal ha prometido que todos los niños podrán abandonar la isla cuando todo termine. Mal. Tengo que contaros algo. Os he mentido. Los niños no podrán salir de la isla. ¿Qué quieres decir? El programa se ha suspendido. Y la barrera se va a cerrar para siempre. Por la seguridad de Auradon. Un momento. ¿Estamos salvando a vuestra maravillosa gente y vuestros pellejos por una mentira? Sabía que no debíamos fiarnos. Vais a lo vuestro. ¿Y tú, Rey Ben? Me imagino que nos volverás a encerrar. Lo vuestro. ¿Estamos salvando a vuestra nariz a la canção? ¿Estamos salvando el mensaje de 나ição?